Hola a todos, aquí en 15 minutos quiero contarles que me vine para un gimnasio a hablar con una talentosa actriz que además también es excelente deportista, por aquí viene corriendo detrás de mí porque le encanta correr, ¿dónde está? Isa, ¿cómo va todo? ¿Qué hay de ti? Muy bien, muy feliz, hoy contenta hablando contigo. Ah, bueno, eso está muy bien. Isa, me entero que eres la nueva embajadora de Reebok, ¿qué significado eso tiene para ti? Bueno, pues yo estoy muy feliz, estoy muy contenta porque Reebok tiene unos productos muy interesantes que me pueden ayudar muchísimo para mejorar mi performance al correr, sobre todo el calzado. Estoy en este momento entrenando con unas zapatillas que son increíbles. Yo, por ejemplo, lo primero que hago es buscar el calzado que vaya con mi tipo de pisada, es decir, todos los corredores entramos en uno de los tres grupos. Los tres grupos son el que pisa primero, el que se queda mucho tiempo pisando con el borde externo o el que pisa con el borde neutral, sin borde, perdón, y el otro el que pisa con el borde interno, externo, neutro e interno. Reebok ofrece un tipo de calzado para cada uno de estos y de verdad que yo lo que hago es buscar obviamente cuál es mi tipo de pisada, cuál es el calzado que yo necesito y ya me voy a buscar, bueno, si el color me da con las pintas que tengo, maravilloso, pero sobre todo lo hago de manera funcional. Primero busco el calzado por eso. A ver, mi entrenamiento yo lo baso sobre todo en una parte que me ayuda a fortalecer todos los músculos que intervienen en la mecánica del movimiento del correr, como es la sentadilla que ahorita vimos, como son pues como todas las cosas que sobre todo me van a ayudar a que la musculatura esté fuerte para evitar lesiones, eso es lo más importante. Y yo soy Isabel Cristina Estrada, les mando un beso muy grande a todos los lectores de la revista 15 Minutos. Ya, nos vamos a correr. Vamos, vamos.